Tanto tiempo tan lejos de ti Al menos te quiero hablar La distancia no va a impedir Que mi amor pueda encontrar Cartas ya no satisfacen más Quiero ya oír tu voz Te voy a llamar diciendo Que estoy casi muriendo De tristeza por tu amor Yo te amo Ya no sé por cuánto tiempo más Todavía debo esperar Cuántas veces yo hasta lloré Pues no pude soportar Yo creo que nada importa Nada existe sin tu amor Entonces me desespero Por favor mi bien yo quiero Contigo poder hablar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Más el día que yo te pueda encontrar Te voy a contar lo que yo sufrí Durante ese tiempo que te quise hablar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Oh, 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 oh Cartas ya no satisfacen más Cartas ya no satisfacen más Quiero ya oír tu voz Te voy a contar lo que yo sufrí Te voy a llamar diciendo Que estoy casi muriendo De tristeza por tu amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Más el día que yo Te voy a contar lo que yo Te voy a contar lo que yo sufrí Durante ese tiempo que te quise hablar Yo te amo Te voy a contar lo que yo sufrí Yo te amo 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 Yo te amo